En un entorno donde el agua es escasa, surge una solución, la siembra de árboles. Cada árbol plantado ayuda a restaurar el equilibrio ecológico, también mejora la calidad de vida, fortalece los hábitats naturales y ayuda a retener el agua que cae de la lluvia. El corazón de esta misión son las comunidades, pues todas y todos debemos contribuir. Recuerda que sembrar árboles es cosechar agua y vida. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer.